Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y me esquivas tu mirada en tu mirar Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me admirar, tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y me esquivas tu mirada en tu mirar Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo mi rival Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo mi rival